Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 Espectáculos. Siempre es un gusto estar aquí para ustedes. Yo soy Alan Mavama, no se olviden de seguirnos en todas las redes y regalarnos un poderoso like. ¡Comenzamos! Eugenio Derbez regresa a la televisión, pero no a cualquiera. Regresa a través de la plataforma de Amazon Prime, con un elenco que reúne a todas las generaciones y de todos los rincones del mundo de los espectáculos. Chéquense nada más. Está Eugenio Derbez, Alex Fernández, Lachupitos, Poncho Borbolla, Alexis Denanda, Michelle Rodríguez, Carlos Vallarta, El Diablito, Daniel Sosa, Manuna y El Escorpión Dorado. Será un concurso y una especie de Big Brother en el cual todos estos personajes van a tratar de hacerse reír entre ellos y se estrena el 14 de diciembre en la plataforma de Amazon Prime. ¿Qué onda? ¿Les late? El día de hoy tenemos una sección diferente. Sí, sí. Debido a que es muy importante que entendamos por qué las personalidades como Derbez decidieron regresar a la pantalla chica, pero de esta manera. Y para saber hacia dónde se está yendo la industria del entretenimiento audiovisual, la cual ya ha emprendido un viaje, el cual es imparable. La televisión sí, sigue siendo un medio masivo de comunicación y que continuará por mucho más tiempo. Lo que pasa es que ahora las plataformas de servicios de streaming no lo están permitiendo. Pero ¿qué es un servicio de streaming? Son todas las plataformas y aplicaciones para ver contenido audiovisual, como lo son Netflix, Amazon Prime, YouTube Red, Crackle y las que vienen. La razón por la que estas empresas no se han comido al sistema de televisión por cable es porque todavía transmiten eventos en vivo, como lo son deportes y premios. Y en algún punto la televisión abierta de cierta manera sigue siendo contenido programado para verlo a determinada hora. En el momento en el que estos servicios sean capaces de generar suficientes ingresos para poder hacer contratos con equipos de cualquier evento deportivo o social, como lo serían los Grammys o los Óscares, es cuando la gente dirá ¿para qué estoy pagando un servicio de televisión por cable? Si tengo este servicio que no me dice a qué hora tengo que ver lo que quiero ver y me puedo meter a él a través de cualquier parte en el mundo con mi móvil. Es un proceso rápido pues en 10 años hemos avanzado increíblemente, pero también es un cambio que las grandes empresas no van a dejar que pase pronto. Lo mejor que pueden hacer es no resistirse al cambio, fluyan como el agua y sonrían como Ronaldinho. Hasta aquí los espectáculos, que tengan un hermoso principio de semana. Volvemos contigo Michel. ¡Gracias!